Muy buenas tardes, saludos amigos de Metro Puerto Rico. Bienvenidos a este resumen de noticias de las 5 de las 5. Les acompaña Ayola Vireya, editor en jefe del periódico Metro Puerto Rico, como todos los días a esta hora de la tarde, acompañándoles para compartir el resumen de las 5 noticias más importantes que hemos estado trabajando para ustedes durante el día de hoy. Y ya hoy es una tarde de viernes, así que ya vamos de verdad, de desconexión, de estar más relajaditos en nuestras casas. Los viernes ahora son diferentes, son de compartir en familia. Así que los invito a que busquen, identifiquen alguna actividad chévere que puedan hacer en familia dentro de sus casas. Vamos a esperar unos segundos mientras se van conectando más personas a este Facebook Live de las 5 de las 5. Ya a esta hora deben haber recibido su correo electrónico con el resumen de estas 5 noticias, que incluye una pequeña sinopsis y un enlace a la noticia para que la puedan leer en profundidad en metro.pr. Así que vamos a las 5 noticias, ya vemos bastantes personas conectadas. La tarde de hoy, este es el titular de la tarde. ¿Qué titular de las matemáticas de salud están mal? ¿Y por qué este titular de las matemáticas de salud están mal? Si ustedes siguieron ayer la conferencia de prensa de la gobernadora, habrán visto un momento bastante tenso en el que el periodista del Centro de Periodismo Investigativo cuestiona sobre los resultados de las pruebas, cómo se están informando, las pruebas moleculares versus las pruebas rápidas, cómo es que el conteo no cuadraba en el dashboard versus los datos que le habían suministrado al Centro de Periodismo Investigativo. Y hubo un momento bastante tenso con el secretario de salud que decía de matemáticas, yo sí sé y lo invito mañana a que pase por mi oficina, pues ese encuentro hoy se dio. Y así quedó confirmado hoy que las matemáticas de salud están mal, cuando finalmente el secretario Lorenzo González se sentó con el Centro de Periodismo Investigativo para ir sobre los números que se informan como casos positivos de coronavirus en Puerto Rico. Se reconoció que salud ha estado mezclando los resultados de pruebas moleculares con las pruebas rápidas. Las pruebas moleculares son estas que son confirmatorias de que una persona tiene el virus y las pruebas rápidas, esos resultados según la FDA, no son concluyentes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a una persona le hacen una prueba rápida, tiene que luego ir a una prueba molecular para confirmar ese resultado. Lo que estaba haciendo salud era que estaba sumando número sobre número y entonces podemos tener doble conteo o hasta triple conteo en los informes del gobierno sobre el COVID-19. A la pregunta de qué vamos a hacer para resolverlo, pues el secretario de salud ha dicho que está trabajando con los estadísticos, los epidemiólogos, los matemáticos de la agencia, para establecer también unos nuevos protocolos y poder tratar de arreglar la data. Aunque lo cierto es que ha sido una data defectuosa, el secretario ha dicho que es la data que tenemos al momento y ha planteado que en todos los estados de Estados Unidos hay este tipo de problemas porque la situación es una situación novel. Segunda noticia en la tarde de hoy, los policías, los policías siguen enfermándose. La cifra de oficiales ahora mismo en aislamiento ya se acerca a los mil agentes. Tenemos 997 policías en aislamiento como una medida preventiva cuando se activa el protocolo de coronavirus, mientras que los positivos confirmados en la policía ascienden a 65 agentes. Así que tenemos 65 positivos, pero 997 en aislamiento por sospecha de que pudiesen estar en contacto o pudieron estar en contacto con una persona positiva. La tercera noticia en la tarde de hoy, la doctora Concepción Quiñones de Longo atendió al periódico Metro. Los invito a que busquen la noticia en metro.pr. Y la exsecretaria interina del Departamento de Salud plantea que será la investigación de la Cámara de Representantes la que revelará la verdad, que ella prefiere no entrar directamente a reaccionar a la alegación de la gobernadora que la ha caracterizado como una persona mendaz, y una persona mendaz es una persona mentirosa. Y ayer, de hecho, la gobernadora presentó un mensaje de texto de la doctora que en un momento dado le envía diciéndole necesito una carta de nombramiento o que se certifique mi interinato porque estoy tomando decisiones que son decisiones multimillonarias. La gobernadora utiliza ese mensaje de texto para plantear que la doctora conocía sobre la transacción de Apex. Apex, recuerden que es la compañía de construcción a la que el gobierno de Puerto Rico intentó comprarle un millón de pruebas por 38 millones de dólares y que todo el proceso corrió en 24 horas. Lo cierto es que el mensaje de texto de la gobernadora no hace referencia directa a la transacción de Apex y la doctora Concepción Quiñones de Longo plantea que prefiere que se continúe el proceso y que al final en esas vistas públicas, en los informes, se refleje cuál es la verdad. La cuarta noticia, desempleo. A pesar de que ya estrenó el nuevo call center del Departamento del Trabajo para procesar la monumental ola de solicitudes de desempleo, las quejas en redes sociales continúan. Nosotros en Metro las recibimos constantemente. Las personas dicen que no les contestan el teléfono, que no pueden lograr comunicación, que escriben el email que se les ha dado, que no reciban respuesta. Pues probablemente este dato que les voy a dar en este momento responde el por qué es tan difícil comunicarse con el Departamento del Trabajo. La secretaria admitió que no se han aumentado los turnos de trabajo ante el monumental aumento en casos. Así que siguen trabajando en un turno que empieza en la mañana, a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde se acabó. No están trabajando tampoco sábados ni domingos para procesar estas solicitudes de desempleo. Así que tampoco se ha informado un esfuerzo de mover personal de otras agencias de gobierno o dentro del mismo Departamento del Trabajo para reforzar la división de desempleo. Lo último que habíamos conocido es que eran unos 200 empleados. Con el call center entran 40 empleados adicionales que trae la compañía que contrataron para esto, pero el horario sigue siendo hasta las 4 de la tarde y no hay horarios de fines de semana. Mientras tanto, las personas están desesperadas porque no les llega esa ayuda de desempleo y tampoco han llegado los 1,200 dólares de la ayuda federal a esta hora, que ya es viernes a las 5 y 46 de la tarde, no se ha informado que el Departamento del Tesoro haya aprobado las guías para que entonces el Departamento de Hacienda pueda proveer esta ayuda a las familias. Y como les mencionaba, la situación o lo que recibimos de nuestros usuarios es que es desesperante, hay mucha incertidumbre, el dinero se está acabando en los hogares. Así que, en alguna medida, espero que este tipo de resumen sirva para que alguien en el gobierno tome nota y tomen pasos tan lógicos como aumentar los turnos de trabajo, hacer dos o tres turnos de trabajo, aumentar a fines de semana. El laboratorio de salud que procesa las pruebas está trabajando con tres turnos. Así que lo mismo podría suceder en el Departamento del Trabajo. Y la quinta noticia, las multas de tránsito. Si usted es de los que estaba esperando que la amnistía que venció en medio de la emergencia se extendiera automáticamente, pues eso no sucedió. La amnistía del pago de las multas de tránsito venció el pasado 17 de marzo, cuando ya había comenzado el tema del manejo de la emergencia del coronavirus. Así que las personas que no aprovecharon para pagar sus multas de tránsito bajo esta amnistía tendrían que pagar la totalidad de estas multas. El Departamento de Transportación y Obras Públicas nos indica hoy a periodistas de metro que en la legislatura hay una medida, pero que todavía no ha sido aprobada, así que no hay un proyecto final. Y ahora mismo lo que aplicaría sería pagar las multas de tránsito en su totalidad. Así que esas serían las cinco noticias que tenemos para ustedes en la tarde de hoy, por lo menos las que hemos seleccionado. Pero hay muchísimas más. Por ejemplo, hoy hablamos con el secretario del Departamento de Educación sobre cómo va el curso escolar. Así que los invito a que busquen en Metro Puerto Rico la nota. También tenemos una nota sobre los conciertos a distancia este fin de semana. Hoy hay mucho revuelo porque aparentemente esta noche Daddy Yankee tiene algún tipo de presentación en redes sociales. Así que todas esas notas están en Metro Puerto Rico. Los invito a que las busquen y las compartan. Esto ha sido todo por la tarde de hoy. Buen provecho a quienes están cenando a esta hora. Recuerden mantenerse en sus casas con todas las medidas de higienización. Lavarnos las manos en todo momento para que podamos mantener este virus a raya. Esta fue Ayola Vireya. Les deseo un feliz fin de semana. Chao. Chao.